No tuve nada. Y sin embargo, de algún modo, comprendo que lo tuve todo. No teníamos nada. Nada salvo el miedo, el dolor, el estupor que produce la muerte. Cuando mataron a mi padre, nos quedamos en esa zona de vacío que va de la vida a la muerte. Dentro de esa burbuja última que lanzan los ahogados. Como si todo el aire del mundo se hubiese agotado de repente. Ahí nos quedamos, como peces en una pecera sin agua. Como los atónitos visitantes de un planeta vacío. Nada teníamos. Aunque también es cierto que ya nada queríamos. Recuerdo bien que a mi hermana Susi y a mí nos dieron la noticia en el cuarto de aseo de aquel colegio para hijas de presos políticos. Había un espejo enorme y yo vi la palabra muerte crecer dentro de aquel espejo hasta salirse de él y alojarse en los ojos de mi hermana como un vapor letal y pestilente. Nada ha logrado hacerme olvidar aquellos ojos, salvo algunas horas de amor, en que Félix y yo éramos dos huérfanos, y el rostro milagroso de mi hija. Y nada más tuvimos durante mucho tiempo. Pero mamá tuvo menos que nadie. Mamá quedó como un espejo sin azogue. Lo perdió todo, salvo un hilo delgado que la unía a nosotras. Y por aquel inconcebible puente, como tres hormiguitas, íbamos y veníamos a su estatua de vidrio restituyéndole el azogue. Volvió a nosotras desde el país del hielo. Y volvió tan absolutamente que gracias a ella, nosotras, que nada teníamos, lo tuvimos todo. Mamá fue nuestro espasa, fue nuestro guerrero del antifaz, el país de las hadas, la abundancia dentro de la miseria, nuestro mejor amigo, nuestro escudo contra los moros, la enamorada de las bellas artes, la que hizo posible que papá no muriera, la que lo fue resucitando en cada uno de sus cuadros. Mamá fue quien nos dijo que mi padre admiraba a los griegos, que adoraba los libros, que no podía vivir sin la música y que fue amigo de un amuno. Cierto que no tuvimos nada, que muchas veces nos faltaba todo. Pero aunque algunos días no comimos, tuvimos una radio para oír a Beethoven, y un día de Reyes de 1944, mamá y los tíos fueron al rastro y nos compraron tres libros. La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El Último Moicano. Dios sabe cuántas veces habré leído esos libros. Mamá nos trajo el último moicano, y de la mano de ese indio solitario entramos en el mundo de lo maravilloso, y lo tuvimos todo para siempre, y ya nadie podrá quitárnoslo. La Cuesta Encantada, Nómadas del Norte y El Último Moicano.